Primero quiero saludar a Canal 13 de Colombia por los amigos que trajo a cubrir esta Coma América que ha estado maravillosa. Mi nombre es Hugo, Sergio y Frodo desde Chile, desde Santiago de Chile. Saluda a todo Colombia, sí sí Colombia, sí sí Caribe. ¡Atención Chileno Corazón! ¡CHI! ¡ELE! ¡CHI, CHI, CHI! ¡LE, LE, LE! ¡Viva Chile! ¡Fuerza Chile!